La noche del 13 de agosto fue lanzado el primer Festival Internacional de las Artes Vivas, FIAF, que se realizará del 4 al 14 de octubre en los principales escenarios de Bogotá, con la participación de 34 compañías de teatro de 14 países del mundo. El FIAF es resultado de cuatro años de gestiones para hacer de la capital colombiana el epicentro del teatro mundial, como lo fue durante muchos años con el Festival Internacional de Teatro, que perdió su relevancia internacional tras la muerte de su directora y fundadora, Fanny Miquel. Este es un festival de 11 días, pero tratamos de ser lo más incluyentes posible y de que la participación sea lo más masiva y sobre todo tener el apoyo de la comunidad artística. El FIAF contará con un componente internacional compuesto por agrupaciones teatrales que abordan todo tipo de temáticas en sus montajes y con 42 compañías de teatro de sala y de calle de la ciudad de Bogotá, que no solamente se presentarán en las salas de teatro, sino en escenarios no convencionales, como calles, parques y avenidas de la capital colombiana. Traer a la gente al arte y apoyar el arte es una forma de sacarlo de la guerra, de la pobreza, del dolor, de la violencia. El componente internacional es impresionante, 34 compañías, entonces tenemos de África, tenemos a Burkina Faso, tenemos a Nueva Zelanda, New Zealand, tenemos a Bélgica, Francia, Irlanda, Argentina, España, tiene una muestra muy interesante y la región invitada de honor internacional es el estado de Río de Janeiro de Brasil, que viene con siete propuestas que son súper serias. El teatro en Brasil está en un muy buen nivel. Las obras teatrales del FIAF abordarán temáticas como la paz, la ecología, el respeto por todas las especies, la tolerancia, el empoderamiento de la mujer y el reconocimiento del otro en sus diferencias, entre muchas otras. En total serán 100 obras de teatro con la participación de más de 400 artistas en 35 escenarios de la ciudad, que serán complementados con una programación de 50 eventos académicos y 5 días de mercado profesional, que además traerá al Pacífico colombiano como región nacional invitada de honor. Con información de la Oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.